Hay un aire diferente al llegar el mes de abril Cústate cuando vayas la primera, cústate con la maña de mi amor Y a mi casa que va a dar, que va a dar en el corazón Hay revuelo de volante y una forma de bailar Hay revuelo de volante y una forma de bailar Hay una forma de bailar, alegría en ese encanto y un cielo para soñar Alegría en ese encanto y un cielo para soñar Cústate cuando vayas la primera, cústate con la maña de mi amor Y a mi casa que va a dar, que va a dar el corazón Cústate cuando vayas la primera, cústate con la maña de mi amor Cústate cuando vayas la primera, cústate con la maña de mi amor Y a mi casa que va a dar, que va a dar, que va a dar el corazón Hay un ser de palomillo y nace la boca Hay un ser de palomillo y nace la boca Caballón y caballita y al vero sobre el día Caballón y caballita y al vero sobre el día Rúzate por lo bello en la que quiera Rúzate con la maría de mi amor Y al llegar a la primavera que va a bailar el corazón